Como concejales los recibimos dentro de la Comisión de Transporte, los atendimos, los escuchamos. La verdad que han manifestado motivos más que suficientes para hacernos cargo de esta situación y tomar medidas de alguna forma. La verdad que no se están dando cuenta ellos, y hablo de ellos, del Poder Executivo Municipal, que hay una falta de sensibilidad política enorme, sensibilidad social, perdón, mezclando un poco el tema político. Ayer escuché también las declaraciones que hizo el señor Francisco Petrino. No estamos jugando con la gente, no estamos jugando con los trabajadores. Y recordemos que gran parte de las personas que utilizan el servicio público son entre adultos, son adolescentes, son niños, son niñas. Digamos, gran parte de la ciudad de San Luis utiliza el servicio público de Trampuntano. Bueno, las unidades no están en condiciones. Nos pidieron un aumento del boleto a 22 pesos, en donde se comprometían a poner las unidades en regla, a pagarle a los trabajadores como se debe. Siguen teniendo deuda con AFIP, siguen teniendo deuda con las obras sociales. Han despedido a dos trabajadores. Uno de los trabajadores tiene un chico que es discapacitado, el cual al no tener obra social no puede seguir con el tratamiento. En esta semana se cortaron direcciones, los colectivos no tienen frenos. Entonces, esto no es un juego, esto no es política. Estamos del lado de los trabajadores y de las familias, y estamos del lado del pueblo de San Luis, obviamente, y de la gente que utiliza el servicio a diario. La verdad que a nosotros nos parece un despropósito que ellos quieran ocultar un hecho tan grave como el estado de las unidades y los dos despidos de los compañeros de Trampuntano con respecto a algo político. Porque lo que yo creo es que se tendrían que poner a trabajar sobre la empresa y no buscar una alternativa política para tratar de tapar esta situación. Eso es lo que yo considero. Políticamente, que se dediquen ellos, porque ellos están en la política. Nosotros lo que estamos haciendo es defendiendo la fuente laboral de todos los compañeros, de los 340 compañeros que hoy tenemos en Trampuntano. Nosotros no estamos en la política, lo único que queremos es que el estado de las unidades sea acorde, que la empresa ande y funcione acorde al servicio que presta y al aumento que le han brindado. Y bueno, es por eso que nosotros estamos solicitando que realmente vengan, den la cara hacia el Consejo Deliberante, que es el ente que le dio la concesión a Trampuntano y que le dé la cara al usuario.